¡Hola, hola! Y hoy vamos a realizar unos macarrones sin gluten con su tomate frito, su carne molida y sus champiñones. Una receta súper fácil y además súper rica. Pondremos una sartén con un chorrioncito de aceite de oliva a calentar y cuando éste esté caliente añadiremos champiñones. También añadiremos un poquito de sal y dejamos que esto se vaya cocinando poco a poco. De vez en cuando vamos removiendo y cuando veamos que casi casi están cocinados añadiremos la carne picada o molida. Esta carne estará previamente aliñada desde la noche anterior. Si queréis saber cómo la aliño iros a la cajita de información que allí os dejaré todos los detalles. Cuando añadimos esta carne a la sartén yo le añado un poquito de pimienta negra molida y un poquito de cúrcuma molida. Estos dos ingredientes serán opcionales. Si te gusta los echas y si no, no. A esta carne no le he hecho sal porque previamente ya la tendrá en el aliño que la noche anterior le hayamos puesto. Lo único que tendremos que hacer ahora es bajar el fuego a una temperatura media y dejar que esta carne molida se vaya cocinando junto con los champiñones. De vez en cuando veis removiendo para que toda la carne vaya cogiendo color. Y cuando ya veáis que esta carne está cocinada, os daréis cuenta porque lógicamente cambiará de color, nos queda añadir el tomate frito. Cuando añadamos el tomate frito, vamos removiendo con nuestra cuchara de madera o la que tengamos a mano y lo vamos integrando todo. Ahora tapamos la sartén y dejamos que esto se vaya cocinando a un fuego bajo durante unos 10 minutos. Cuando haya pasado ese tiempo, tenemos que probarlo para saber si le hace falta un poquito más de sal o si está perfecto. Aquí os enseño las espirales que voy a utilizar yo. Son sin gluten y están muy muy ricas. Se cuecen rápido. Entre unos 5 o 6 minutos estarán listas. Aunque esta receta se puede hacer con la pasta que más nos guste. En mi caso siempre será pasta sin gluten. Vosotros podéis utilizar la que más os guste o la que podáis comer. Y una vez hecho todo esto, aquí os muestro mi plato de espirales sin gluten con su carnecita picada. Espero que os haya gustado esta idea. Si es así, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Podéis compartir este vídeo con quien queráis. Nos vemos en la próxima vídeo receta.